¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! ¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Esta semana estamos con mi amigo Andy Webb. Y Andy ya... Andy, ¿cuántos años llevas aprendiendo español ahora? Más o menos diez años. Diez años, sí. Cuando yo conocí a Andy en un curso de PNL, Andy me dijo, Gordon, yo estudio español también. Y desde allí empezó, hace diez o más años. Más de diez años. Sí, ajá. ¿Y por qué, Andy, por qué te interesa el español? ¿Por qué? ¿Qué tiene? No sé, no sé. Empezaste que fuiste a un curso de un instituto, algo así. Empezaste allí, ¿no? En un instituto, haciendo un curso. ¿Dónde? Cuando empezaste a aprender español, fuiste a un... No, no, en una escuela nocturna. Ah, sí, sí, sí. Una escuela para los adultos. Sí. Por las... Para los... Sí, 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 sí. ¿Y dónde? ¿En Newcastle? En Gateshead. En Gateshead, sí. Sí. Y empezaste, supongo que empezaste con una clase de principiantes, ¿no? Sí, sí, todos. Desde cero, ¿no? Todos somos principiantes, sí, sí. Pero ya empezaste a obsesionarte con el español. Sí, 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 cada clase. Ahora, ¿qué haces cada semana? Estudias español cada día, ¿verdad? Sí, todos los días. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Me levanto más o menos a las seis y yo escucho media hora de español. Sí. Y por la tarde o en coche escucho con mi MP3. Ajá. Y antes de acostarme yo escucho otra media hora de español. Media hora. Sí, sí. ¿Y qué escuchas? ¿Qué cosas? La mayoría de las cosas son vídeos de YouTube. Ah, vale. ¿De gente hablando? ¿Como nativos hablando? Todos. Todos. De todo tipo. De dibujos animados, documentales, todo. Lo que haya, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que haya. Muy bien. También tienes un profesor o una profesora, o tenías, ¿no? Antes. Sí, yo tenía muchas. Sí. Muchos. Sí. Sí, sí. Ah. ¿Ahora mismo tienes un profesor o no? No, no, no. Yo hago todas mis clases en el ordenador. Vale, sí. Ajá. Y también has hecho un poco de intercambios, ¿no? Con nativos hablando un poco en español y un poco en inglés. ¿Has hecho eso? No, no me gustan los intercambios. No. Sí, sí. ¿Tú prefieres hablar en español? Sí, cara a cara con un hablante de español. Ajá, ajá. Una pregunta. Tú has pasado la semana aquí en España y has pasado bastante tiempo hablando con José Luis, mi suegro. Sí, 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 sí. Mi amigo. Ajá. Sí. ¿Lo puedes entender bien a José Luis? Cuando lo conocí hace diez años, yo no podía entender nada de lo que él me dice. No. Pero ahora, cuando hablo con José, yo entiendo casi todo. Muy bien, muy bien. Casi todo. ¿Y Mercedes más fácil que José? Yo entiendo Mercedes más que José, sí, 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 porque la voz de José es un poco más fuerte, sí, pero la voz de Mercedes es un poco dulce. Claro, sí, 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 sí. Es muy típico aquí en España. Los hombres hablan con la voz muy grave, muy fuerte. Sí, sí, muy fuerte. Vale, entonces sigues estudiando tu español y la verdad es que tú no sabes por qué, ¿no? ¿No sabes por qué? No sé. ¿Tienes tanta obsesión con el español? No sé. Es algo que entra, el amo, y no sé. Vale. Sí. Ok, vamos a hablar un poco de tu trabajo, pero antes, sí. Pero cuando yo era más joven, no sé por qué, yo tenía unos sueños. En los sueños, la gente hablaba. ¿Hablaba en español? Sí, sí. Ah, bueno, sí. Todo tiene un propósito, ¿no? Al final. Vamos a hablar un poco de tu trabajo. Sí. ¿Vale? Porque tu trabajo no es un trabajo normal, ¿no? Sí, sí. Andy es lo que se llama un curandero y hace muchas cosas, pero no vamos a hablar de todas las cosas que hace Andy, pero sí, hace un trabajo muy interesante. ¿Cuál es tu trabajo principal, Andy? ¿Qué haces? Soy como un fisioterapeuta. Ajá. Y trabajas, pero tú no haces esas manipulaciones que hacen los fisios típicamente. No, no, no. La mayoría de las cosas que yo hago es gente con dolor de la espalda, dolor de los hombros, las rodillas, todo. Sí, sí. Gente con dolor, con problemas de las articulaciones o otras cosas, ¿no? Sí, la espalda, sí. Sí. Y tú sabes mucho del cuerpo humano, ¿no? Poco, poco. Dice un poco, porque es un hombre muy humilde, pero él sabe más, en mi opinión, más que un doctor. Sabe más del cuerpo humano en detalle, porque ¿cuántos años llevas estudiando el cuerpo humano, Andy? Ahora, diecisiete. Diecisiete años. Diecisiete. Y es un trabajo de cada día, ¿no? Todos los días, todos los días. Entonces, lo que Andy no sabe del cuerpo, no vale la pena saberlo, ¿sí? Sí. Tú usas unas, como unas técnicas, ¿verdad? En tu trabajo. Sí. ¿Cuáles son? La técnica de Bowen y Trigger Point Therapy. Trigger Point Therapy. Y, ¿qué más? Estas son las técnicas que uso cada día. Vale, vale. Hay que decir que Andy, cuando trabaja, porque ha trabajado conmigo y he visto muchas cosas, hemos hablado. Andy también, cuando está trabajando, también usa la ayuda de los seres del más allá. Si me explico. Los ángeles le ayudan en su trabajo. Pero, a ver, en una semana, ¿con cuántas personas trabajas, típicamente? Yo trabajo seis días a la semana. Yo trabajo en las escuelas con niños con discapacidades. Ah, sí, 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 claro. ¿Cuántos días a la semana? Lunes hasta el viernes. Vale. Y cada día yo veo, no sé, más o menos 10 niños. Vale, entonces, 50 a la semana, ¿no? Más o menos. Sí, 50 niños a la semana. Y después trabajo en una clínica privada y yo hago tratamientos en casa. Ah, vale. Como privados, ¿no? Sí, sí, sí. Típicamente, ¿cuánto tiempo estás con un cliente, típicamente, ahora? Más o menos, 10, 15 minutos. Vale. ¿Y en 10 o 15 minutos tú puedes, típicamente, arreglar el problema? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Normalmente, ¿cuántas sesiones...? Raras veces alguien viene a verme más de tres cosas, tres veces. Ah, te iba a preguntar, que típicamente, como mucho, tres sesiones contigo, ¿no? ¿Uno? La mayoría tiene una sesión contigo, ¿no? Sí, sí. Pero de vez en cuando la gente vuelve. A veces dos, a veces tres, sí. Sí, sí. Ajá. Vale, muy bien. Y, por ejemplo, ¿has tenido una situación en la que la persona casi no podía andar? ¿Sabes, al verte? Y luego salía andando. Sí, 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 sí. Ajá. ¿Pasa a menudo eso? Sí, sí. Pero yo no quiero hablar de esto. Qué humilde eso. Sí, sí. Él cura de todo. De todo. Claro. Haces una cosa muy interesante y Andy me va a hacer una terapia esta noche y espero que me haga esto. Pero haces como una limpieza de los, no sé cómo se llaman, de los linfáticos? Ah, el sistema linfático. Ajá. Sí, sí. Sí. Sí, haces una limpieza, ¿no? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Es muy importante limpiar el sistema. Sí. Ajá. Porque si no, las enfermedades bloquean aquí, los auxiliares, sí, y aquí. Sí, sí. Y el sistema no fluye. Ajá. Hay problemas, tiene problemas y muchos problemas. Claro, sí. ¿Y haces eso con frecuencia con la gente? ¿La gente te pide eso? Sí, sí, sí. Lo hago veinti veces a la semana. Uh, vale. Sí. Ok. Entonces, Andy vive... ¿Dónde vives, Andy? En Inglaterra. ¿En qué parte? En Getsed. Getsed. Andy vive en el norte de Inglaterra. Entonces, sí, tú estás en Inglaterra y si tienes un problema, dolores del cuerpo, especialmente la espalda y todo... Todo, todo, todo. Sí, sí. Aquí tienes a tu hombre en Getsed. Solamente ya te pones en el coche, vas a Getsed y Andy te va a arreglar. Sí, alguien dice Lightspeed Spanish, un descuento. Sí, venga. Vale. Entonces, solamente tenéis que decir, he venido porque he visto el vídeo de Lightspeed Spanish. Ya, automáticamente, ¿qué porcentaje de descuento? Ah, 50%. ¿50? Demasiado. Demasiado, no. No, no, no. Demasiado, no. No, cinco libras menos, ¿no? No, no, no. ¿Cuánto cobras la sesión, por cierto? Uh, depende, depende. Ajá. Típicamente. Yo hago muchos, muchos de mis clientes gratis a veces. Vale, sí. Pero una persona quiere pagar, ¿cuánto van a pagar una sesión de 15 de 15 minutos? Más o menos 20. 20, sí. Vale. ¿Sí? ¿No me dijiste que ya cobras 30? A veces, sí, sí. Cobra 30. Vale, 30 la sesión. Si tú tienes un dolor de espalda, no puedes moverte nada y estás casi llorando, 30, 30 libras. No es nada. No, si tú sales sin dolor, una vez, os cuento una historia. Una vez, yo, una de mis estudiantes, ella tenía lo que se llama una enfermedad de los huesos de su columna, ¿no? Y decía, ay, que no, tengo que tomar pastillas todos los días, no puedo hacer nada. Y yo, yo, yo conozco a un hombre que a lo mejor te podía ayudar. Y, ¿te acuerdas de esa mujer? ¿Quién? Porque tú me mandaste muchos clientes. Sí, yo siempre hablo de Andy. Pero, ¿no? Era una mujer que tenía problemas y... Ah, sí, sí, Diana. ¿Diana? Sí, sí, sí. ¿Diana, sí? Sí. Y ella después me decía, muchísimas gracias, Gordon, ya, ya noto que puedo hacer más y yo voy de vez en cuando a ver a Andy. Porque ahí ya venía, ¿no? Sí, 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 sí. Porque los cirujanos iban a hacer una operación, sí, en su espalda, pero ahora... Claro, que no, que no es necesario. Entonces, Andy, él sabe arreglar cosas que los médicos no saben arreglar, básicamente. ¿Vale? Entonces, Andy, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Hasta luego. Adiós. Sí, gracias. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.